¿Qué es Arhub? Arhub es un proyecto que nació hace unos meses. Es una startup, una nueva empresa, donde estamos ofreciendo diferentes soluciones al sector del arte a partir de una serie de necesidades que nos llegaron en un momento determinado mediante unas peticiones de un grupo tanto de coleccionistas como de galeristas. Nosotros, como empresa tecnológica incubadora de nuevos proyectos, estamos continuamente buscando en diferentes sectores oportunidades nuevas para crear nuevos modelos de negocio y dar nuevas soluciones. En este caso, un grupo de coleccionistas, principalmente dirigidos por la Asociación de Coleccionistas de Arte 9915, estaban buscando unas herramientas para hacer la gestión de sus colecciones de arte, tanto a nivel privado y particular de cada una de las colecciones, buscaban unas herramientas para poder mantener su base de datos, para poder mantener los históricos de cada una de las colecciones, para poder tener todo el detalle de cada una de las obras, y a la vez, en su comunicación con las galerías, echaban de menos y buscaban un mejor protocolo de comunicación con las galerías, una mejor gestión de la información y, de alguna forma, un nivel más de calidad en cuanto a toda la información que se entrega y se gestiona junto con una obra de arte. Y lo que intentamos es gestionar un mismo sistema de información con una información de la obra de arte que sea válida para cualquier agente. Y eso, a la vez, abre un campo enorme de posibilidades para permitirnos abrir un abanico muy grande de servicios que pretendemos hacer mediante el portal ARHUB. Mediante este HUB, este concentrador de bases de datos para el mundo del arte, hemos desarrollado, en un entorno, además, de código abierto, quiere decir, de software libre de licencias, con los estándares de mercado de la tecnología, una serie de herramientas, de protocolos y de bases de datos que pueden servir principalmente al coleccionista, para gestionar su colección y poder abrirla o poder compartirla en Internet de forma privada, en el sentido de que no se sabe o se mantiene un nivel de confidencialidad en cuanto a la propiedad de las obras, ubicación y demás, pero sí se permite localizar una obra determinada. Y, a la vez, permite a la galería, al crítico, al comisario localizar obras para una exposición, a la galería mantener un mismo entorno de catálogo de obras, abrirlas a Internet y exponerlas, a la vez hacer como de escaparate y como de herramienta, como herramienta para comunicarse muy bien con sus clientes, coleccionistas, pequeños, grandes, comprador privado, con el público en general de Internet, e incluso, en este entorno de herramienta de código abierto libre de licencias, hemos creado una herramienta que va a permitir hacer una gestión integral de galerías, de forma que una galería va a tener la herramienta de su catálogo de colecciones y de obras, va a tener la posibilidad de ese catálogo de colecciones integrarlo con su web, en un momento determinado vamos a incluso abrir una gestión de webs de galerías, y todo en un entorno unificado y normalizado, de forma que la obra de arte, con su base de datos, con toda su estructura de información, la misma que tiene el coleccionista y la misma que pretendemos que sea la información básica, necesaria y completa para tener toda la biografía y el histórico y las necesidades de cada obra de arte, puede además servir para gestionar el catálogo de la galería, para abrirlo a Internet y para incluso llegar a un momento determinado en el que gestionemos la web de las galerías con un mismo entorno de herramientas unificadas y de código abierto. El plan de comunicación primero va a ser online, primero tenemos la base de datos, tenemos las referencias de todos los agentes, vamos a contactar dándoles la invitación y permitiendo el acceso y las primeras fases de pruebas a todos los agentes que podamos localizar del mundo del arte. Y a partir de ahí finiremos ya una comunicación más extensa y una puesta de largo, como dices, más oficial. Por otra parte, a las galerías que nos hemos enfocado a Internet, también nos está haciendo volver a usos, a los usos más tradicionales y propios de las galerías. En nuestro caso ha sido la relación directa con artistas de nombre, en nuestro caso nosotros trabajamos directamente con Eduardo Arroyo, con Fernando Belver, Javier de Juan, el fotógrafo Chema Madoz y la artista, la escultora Mar Solís. Siempre dentro del arte múltiple y, de alguna forma, pues con un propósito, un proyecto futuro de abrirnos a más artistas y a artistas de carácter emergente, pero con la intención, la necesidad inicial de, al trabajar directamente con estos artistas absolutamente consagrados, pues generar un grado mayor de confianza, no solamente para la transmisión de obras específicas, en el caso de Arroyo, de determinadas series singulares, sino en la producción y generación de nueva obra con estos artistas. Hemos producido un diario y unos grabados japoneses de Fernando Belver, que es lo que hemos traído a la estampa. En esta ocasión, el año pasado, trajimos el diario de Nueva York, de Belver, los grabados de la suite de Nueva York y unos monotipos de Javier de Juan. Ese trabajo de producción directa con los artistas es el que, por un lado, singulariza a la galería que quiere pasarse por Internet. Por otro lado, una de las cuestiones para nosotros capitales era cómo, de alguna manera, cumplir lo que la directora de los Museos Nacionales de Francia señalaba como un cambio fundamental en el mundo del arte, que era el cambio de la intermediación a la interactividad. En el sentido de que, cuando el galerista no puede estar presente, de alguna manera, lo que hay que potenciar es la mostración de la obra. En ese sentido, lo que nosotros hicimos fue una adaptación del proyecto de Google Arts mediante la posibilidad de mostrar la obra del artista con un muy alto grado de resolución. De tal manera que, en este caso, estamos viendo la exposición interactiva que hicimos con la Fundación Ancaria de la Suite Senefel de Eduardo Arroyo. Tenemos la posibilidad de acercarnos a la obra y ver la textura del papel, ver detalles que, en muchos casos, le puedan permitir al posible comprador el decidir, el apreciar la calidad que tiene la obra y tomar una decisión vinculada a la compra. En ese sentido, hemos dado ese paso, por un lado, al mismo tiempo de mantener esa relación con los artistas, poner la obra en primer plano. Esa ha sido nuestra estrategia que, tengo que decir, ha funcionado mucho mejor fuera que dentro. Es decir, en España, seguimos teniendo dificultad para que la gente nos compre por Internet. Bueno, pues como decía, lo que lanzamos en junio del 2012 fue una galería de arte online, una galería online de arte. O sea, un canal de venta del arte a través de la red, a través de Internet. No es nada novedoso, lo que es novedoso es la forma de adquirirlo. Con la vocación, con un poco la misma vocación que tuvo el taller de grabado en los años 70, de hacer llegar al arte a muchos más rincones de los que está llegando actualmente. Tanto geográficamente, gracias a las facilidades que nos dan las nuevas tecnologías, como a los nuevos coleccionistas. Gente que quiere comprar arte, pero no sabe ni por dónde empezar. Fue un poco el nacimiento del proyecto. Y aprovechando mis conocimientos y mi experiencia del sector de consultoría de e-commerce. Respecto a mi experiencia, me gustaría resaltar tres cosas, nada más. Primero, en el año y medio que yo llevo trabajando en esto, en la galería online, he visto que efectivamente lo que yo pensaba y lo que todo el mundo piensa es una realidad. Internet, tienes una capilaridad impresionante, que con muy poca inversión puedes llegar a gente de cualquier sitio del mundo, a muchísima gente. Nosotros dedicamos muy pocos esfuerzos, por ejemplo, en Twitter y conseguimos llegar a todas las cosas. Tenemos unas franjas horarias barriendo el mundo, lanzando tweets y llegamos a muchísima gente. Entonces, realmente, eso es buenísimo y es una ventaja impresionante. Que era parte del objetivo inicial del proyecto, conseguir llegar a mucha gente para que mucha gente pueda hacer arte. Claro, en cuanto estás en Internet, tienes que hablar de Google. El rey de Internet es Google. Eso significa que Google tiene que estar presente, casi tan importante como los artistas o más, en todo lo que se hace. Y, además, hay que reservar una parte de presupuesto para Google. Es un monopolio, es muy sofisticado y es necesario para poder funcionar en la red. Entonces, bueno, pues ese es el otro punto que quería resaltar. Y luego, como tercer punto, quería decir que, bueno, que agradezco a las Administraciones públicas el apoyo que están haciendo al arte. Entre otros, gracias a eso yo puedo estar aquí. Pero creo que todavía falta algo de camino por recorrer. Yo he tenido algunas amargas experiencias que creo que con un poco más de empuje de las Administraciones públicas podrían solventarse. Uno de ellos es, como he comentado antes, una de las barreras para que os animéis o nos animemos a comprarse a través de Internet es la confianza. Entonces, hay un organismo del Ministerio, dependiendo del Ministerio de Industria, que se llama Confianza Online, que da un sello que lo que garantiza es que lo que estás vendiendo no es ningún pufo. ¿Qué pasa? Que ese sello está en español, ese sello te obliga a incluir el IVA en la venta. Entonces, es un sello que solo sirve si quieres comercializar en España. Que no es... Cuando estás hablando de Internet y cuando hay una vocación por el país por vender fuera, pues se empieza a perder un poquito el sentido y se queda un poco cojo. Entonces, yo creo que ahí deberían esforzarse un poco más en hacer una cosa un poco más internacional. El mercado del arte, con los datos que yo tengo, de fuenteartprice.com, en el 2012 creció un 6%. China es el que manda en el mercado, como seguro que sabéis todos, con un 41% de cuota de mercado, pero decreció, el año pasado decreció, le sigue Estados Unidos con un 27%, que ha vuelto a crecer el año pasado, creció un 4%, que creo que es una buena noticia para todo el occidente. Inglaterra tiene un 18% de cuota de mercado y Francia un 4%. Dentro de ese mercado de arte, el arte online solo ocupa menos de un 2%, ¿vale? Son 870 millones de dólares, o sea, sí, millones de dólares. Es muy pequeñito todavía el mercado de arte online, unas cifras muy pequeñas. Y en cambio está creciendo a una velocidad, en líneas generales, del 20%. Eso significa que se está comiendo la cuota de mercado del arte que no es online. O sea, que cada vez más arte que se vende se está vendiendo en online. Gracias. 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 Gracias.